Suscríbete y dale like para apoyar el canal, empezamos. Esta historia no me pertenece, créditos a su respectivo creador. No parecía haber ningún shinobi en la aldea. El pueblo estaba en una sección despejada del bosque donde no había árboles. Sin embargo, estaba rodeado de árboles por todos lados. Los tres shinobi se dirigieron al centro de la ciudad, con la esperanza de encontrar información sobre los dos Chunin que fueron asesinados. Se dirigieron a una posada ubicada cerca del centro del pequeño pueblo y entraron. Allí estaba sentado un anciano de cabello gris. Hola puedo ayudarte. Cuestionó al hombre. Entonces Hino habló. Sí, hemos sido enviados aquí desde la hoja debido a que dos de nuestros shinobi fueron asesinados, ¿sabrías algo sobre esto? Los tres notaron el cuerpo del hombre tenso ante la mención del incidente. Tragó saliva y luego comenzó a hablar. Sí, pensé que enviarían a alguien. Los dos ninjas de los que habla se estaban quedando en mi posada aquí. Sus restos fueron encontrados en las afueras de la aldea cerca del territorio de las nubes. Uno parecía haber sido cortado en el pecho mientras que el otro le habían cortado la cabeza, era un espectáculo terrible. Shino pensó por unos segundos en la información que recibió. Nada de lo que dijo reveló quién posiblemente hizo esto, tendrían que ir a revisar el campo de batalla más tarde, pero por ahora pensó que bien podrían dar por terminado el día, ya era relativamente tarde y también podrían conservar... su energía. ¿Hay alguna manera de que podamos reservar tres habitaciones? Cuestionó Shino, obteniendo un asentimiento del hombre al frente. Por supuesto, aquí están las llaves de tu habitación, las habitaciones están subiendo las escaleras. Buena suerte con la misión y si necesitas algo, contáctame. Hino sonrió y le agradeció al hombre mientras el equipo comenzaba a subir las escaleras. Descansaremos el resto del día, pero mañana debemos ir temprano al campo de batalla, así que descansa. Naruto e Hinoa sintieron mientras los tres shinobi se separaban hacia sus habitaciones separadas. El de Shinoa estaba frente al de Naruto, mientras que el de Hinoa estaba a la izquierda del de Naruto. Los tres se durmieron bastante temprano en preparación para despertarse temprano. Naruto se despertó temprano y se sentó en su cama. No podía dormir por alguna razón, no sabía que era pero no había dormido mucho los últimos dos días. Tal vez estaba nervioso por estar en su primera misión en mucho tiempo, sin importar que era lo que lo enojaba. Se volvió hacia el reloj que estaba en la cama a su lado y vio que eran las 3 de la mañana. Naruto miró por la ventana de su habitación y vio que todavía estaba completamente oscuro. No iba a dormir más esta noche así que pensó que sería mejor caminar, tal vez echar un vistazo al campo de batalla donde mataron a los dos shinobi. Sabía que probablemente no debería hacer las cosas solo, pero realmente no le importaba demasiado. La idea de que Hino o Shino estuvieran enojados con él realmente no lo asustaba en lo más mínimo. Agarró a Nuibari que estaba apoyado contra la mesilla de la cama al lado de la cama en la que estaba sentado actualmente. Se levantó, abrió la ventana y saltó a la calle del pueblo. Había algunas lámparas encendidas a lo largo de la calle, dándole una iluminación espeluznante. Naruto comenzó a caminar por la calle hacia el bosque donde aparentemente habían matado a los dos chunin. Caminó por las silenciosas calles de la ciudad cuando el sol apenas comenzaba a salir. Nadie estaba despierto todavía, dejando el pueblo casi en completo silencio. Naruto comenzó a pensar en el nivel de habilidad que podría tener el enemigo. Sabía que los dos que fueron asesinados eran solo chunin, por lo que no se necesitaría un enemigo demasiado hábil para hacer esto, sin embargo, no había manera de saberlo. Cualquiera podría haber hecho esto. La clave era ver si había alguna pista en la escena de la batalla que pudiera dar una idea de quién había hecho esto. Naruto se acercó a la salida del pueblo y pudo ver el gran bosque al otro lado que era territorio Kumo. Siempre existía la posibilidad de ser atacado por Kumo Shinobi, pero estaba bastante seguro de que podría hacerlo. Defenderse si llegara el caso. Naruto salió de las afueras de la ciudad y entró en el espeso y oscuro bosque. El bosque tenía un silencio inquietante que puso a Naruto al límite. Sostuvo a Nui Bari en su mano derecha, agarrando con fuerza la espada legendaria. Mientras Naruto continuaba caminando por el bosque, comenzó a notar muchas ramas de árboles caídas e incluso un tronco entero en el suelo, lo que supuso que podrían ser efectos de la batalla que llevó a la muerte de los dos Shinobi de Konoha. Naruto miró el enorme tronco del árbol en el suelo. El tronco estaba limpiamente cortado, lo que le llevó a creer que se trataba de una especie de espada o posiblemente de un ataque basado en el viento. Naruto continuó mirando alrededor del campo de batalla. El lugar de la batalla tenía muchas ramas tiradas en el suelo, así como el tronco del árbol completamente colapsado, pero todos los demás árboles aún estaban intactos. Naruto miró todas las ramas caídas y notó que también estaban todas limpiamente cortadas. Luego, Naruto escuchó un ruido proveniente de detrás de él e instintivamente arrojó a Nui Bari al lugar. Se dio la vuelta y escuchó el golpe de su espada al impactar contra un árbol. Naruto vio a Shino parado junto a Nui Bari que estaba alojado en el tronco de un árbol. Debes saber que no puedes irte sin el resto del equipo, dijo Shino. Naruto estaba algo confundido acerca de cómo Shino lo encontró. Naruto casi había dominado el asesinato silencioso, que utilizaba un silencio total al moverse. Naruto se movía con esta misma habilidad por lo que estaba confundido y algo impresionado por el hecho de que Shino lo había encontrado. Te puse uno de mis insectos al comienzo de la misión para poder saber siempre dónde estabas. También le puse uno a Ino, quien debería estar aquí relativamente pronto desde que la desperté. Puedo rastrear dónde estás tú e Ino debido a que mis insectos absorben una cantidad extremadamente pequeña de chakra tuyo. Naruto ahora estaba impresionado, definitivamente había subestimado las habilidades de Shino. Ahora he usado esta habilidad en personas innumerables veces, pero he memorizado la mayoría de las firmas de chakra del novato 9 debido a que la usé en tantas ocasiones, dijo Shino causando que Naruto se tensara ante la idea de hacia dónde iba esto. Tu chakra siempre fue memorable cuando éramos más jóvenes, recuerdo claramente cuando Anko, tú, Ino y yo fuimos a la tierra del mar. Siempre parecía malvado o demoníaco, por supuesto que no sabía que eras un Hinchuriki en ese entonces. Naruto. Naruto tiró de los cables conectados a Nuibari, lo que provocó que volviera a su mano. Procedió a bajar la espada a su costado mientras miraba el rostro casi completamente cubierto de Shino. Eres un tipo bastante inteligente, Shino, eres uno de los pocos que me ha descubierto. Shino miró fijamente al espadachín enmascarado que resultó ser Naruto. Descubrió la siniestra firma de chakra proveniente de Naruto un par de minutos después de comenzar su viaje y recordó las misiones con Naruto. Había descubierto el hecho de que Naruto era un Hinchuriki aproximadamente un año después de que Naruto dejara la aldea cuando Tsunade se lo contó a los 9 novatos junto con el equipo Gai. Esto respondió a la pregunta de por qué Naruto tenía una firma de chakra tan siniestra o casi malvada. Shino decidió no confrontar al espadachín enmascarado hasta que estuvo a solas con él, ya que Naruto obviamente tenía sus razones para mantener su identidad en secreto. Ha pasado mucho tiempo, Naruto, ¿te importaría decirme dónde has estado estos últimos años y por qué mantienes tu identidad en secreto? Cuestionó a Shino, quien interiormente estaba completamente confundido acerca de los motivos de Naruto para guardar el secreto y su paradero durante los últimos años que había estado fuera. Te diré lo mismo que le he dicho a todos los demás que saben, que revelaré información cuando esté listo. Te agradecería mucho si respetaras mis deseos y no dijeras ni hablaras de ello. Esto con cualquiera. Dijo Naruto, todavía con la esperanza de mantener al mínimo el número de personas con conocimiento de quién era él. Muy bien, pero espero algunas respuestas a su debido tiempo, Naruto. Todos han estado buscándote y preguntándose por ti. Naruto asintió con la cabeza y aceptó revelar cierta información a tiempo. Justo cuando Naruto terminó de asentir con la cabeza, sintió a Hino muy cerca. Pronto apareció saltando entre los árboles y aterrizó junto a Shino. No puedes simplemente salir corriendo y hacer lo que quieras. Tienes que seguir las órdenes de Shino e incluso miyas. Gritó Hino en tono irritado. ¿Quién diablo se creía que era? Ella sabía que él era fuerte, pero eso no significaba que tuviera libertad para hacer lo que quisiera, había reglas que Naruto tendría que seguir si quería volver a ser un Leaf Shinobi. Está bien Hino, he abordado el problema con él. Sigamos adelante y abordemos la misión y dónde estamos. Dijo Shino ganándose un suspiro de Hino indicando que había abandonado el tema. ¿Tiene alguna idea o información sobre lo que pasó y quién hizo esto? Cuestionó a Shino, lo que obtuvo una respuesta de Naruto. Por lo que he recopilado de las ramas y árboles cortados, y el conocimiento de lo que les pasó a los dos Chunin, diría que un Shinobi o Shinobis que usaron Kenjutsu fueron los responsables. Todas las ramas y árboles están limpiamente cortados y los dos Chunin murieron por cortes. Lo que el locaje y el informe de la misión no nos dijeron es que los dos fueron asesinados en territorio Kumo, lo que significa que Kumo Ninja podría haberlos atacado fácilmente. Hino miró fijamente al Naruto enmascarado. Ella estaba interiormente sorprendida de cómo él se había vuelto mucho más observador. Se le ocurrió una descripción bastante buena del tipo de luchador y tenía una buena razón por la cual dicha persona atacó al ninja de Konoha. Hino y Shino comenzaron a hacer su propia investigación del campo de batalla. Naruto, por otro lado, permaneció en guardia. Si su corazonada era correcta y Kumo Shinobi había matado a los dos Chunin, entonces ¿quién puede decir que no serán atacados? Hino y Shino continuaron mirando a su alrededor durante otros 20 minutos hasta que la corazonada de Naruto se hizo realidad. Un Kunai llegó a la espalda de Hino desde algún lugar del bosque. Hino gira con un Kunai en la mano para desviar el proyectil entrante. Naruto y Shino corrieron a los lados de Hino en preparación para el combate. Ustedes parecen mucho mejores que los dos anteriores que entraron en nuestro territorio. Dijo un hombre que emergió del bosque frente a ellos junto a dos mujeres. El chico era de piel oscura y pelo blanco. Una de las dos mujeres que parecía tener aproximadamente la misma edad que un niño y tenía el mismo tono de piel pero tenía el cabello rojo escarlata. La otra mujer parecía mayor que las otras dos. Tenía el pelo rubio corto y unos pechos muy grandes. Los tres llevaban espadas y las tenían desembainadas. El niño adquirió una apariencia perpleja mientras miraba al hombre enmascarado frente a él. Es un arma bastante extraña la que tienes ahí. Dijo el chico mientras señalaba directamente al Naruto enmascarado. La expresión de la mujer rubia se volvió muy seria una vez que se dio cuenta del arma que el Shinobi enmascarado tenía en la mano. Onoi, tranquilo. Puede que esto no sea tan fácil como pensaba. Si ese hombre enmascarado es un poco hábil empuñando esa espada, es posible que tengamos un gran problema entre manos. Esa es una de las siete espadas legendarias de la niebla, Nui Bari. Como los Shinobi de Konoha lograron conseguirlo, está más allá de mi alcance, pero ten cuidado. Una expresión de sorpresa surgió en el niño y la niña más jóvenes ante la mención de las siete espadas legendarias de la niebla. Entonces el chico habló. Bueno, Samui, supongo que esta será una buena experiencia tanto para Karui como para mí. Justo cuando el chico terminó de hablar, apareció un cuarto Shinobi de Kumo. Parecía relativamente joven y tenía cabello rubio. Sentí tres fuentes de chakra desconocidas y decidí comprobarlas. Supongo que tu equipo también las encontró, Samui. Habló el chico de cabello rubio. Entonces respondió la mujer llamada Samui. Es bueno verte C, estos tres pueden causarnos algunos problemas, así que es bueno que hayas venido para ayudar. Dijo Samui, haciendo que C sonriera y gritara. Estoy deseando limpiar el suelo con estos perros de Konoha. Mientras tanto, Naruto comenzaba a ponerse un poco nervioso. Los dos Shinobi llamados Samui y C eran claramente Shinobi de nivel Honin, mientras que los otros dos parecían ser de alto rango Chounin. El mayor problema que Naruto tendría que tener en cuenta sería la falta de experiencia en combate que tenía junto a cualquiera de sus dos camaradas en este momento. ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de cómo peleó? Cuestionó a Naruto, lo que provocó que Ino y Shino sacudieran la cabeza en señal de que no. Supongo que simplemente tendremos que aprender sobre la marcha, comenzaré destruyendo sus capacidades sensoriales. Dijo Shino mientras comenzaba a realizar señales con las manos para su jutsu. Técnica de interferencia de insectos. Algunos de los insectos de Shino comenzaron a dispersarse de su cuerpo y todos volaron en diferentes direcciones. También emitieron pequeñas cantidades de chakra. Esto confundiría al ninja sensorial debido a que hay tantas señales de chakra. C. Notó que los insectos se dispersaban y comenzó a usar sus habilidades sensoriales para ver hacia dónde se dirigían, sólo para descubrir su verdadero propósito. Maldita sea, ese tipo es del clan Aburame que se especializa en el uso de insectos. Distribuyó muchos de sus insectos y los hizo emitir chakra, así que no puedo distinguir ninguna firma de chakra específica, hay demasiados para que pueda revisarlos. Definitivamente no son tan débiles, muchachos, vuélvanse locos. Dijo C. mientras comenzaba a hacer señales con las manos. Ilusión de relámpago, destello del pilar del relámpago. Esto provocó que una luz extremadamente brillante emanara del cuerpo de C. Hino y Shino cerraron los ojos y se alejaron de la luz que emanaba. Naruto realizó señales con las manos para su jutsu de clon de sombra y convocó a dos clones, cada uno de los cuales apareció frente a Hino y Shino. Los tres Naruto cerraron los ojos con mucha fuerza para bloquear la luz radiante. Naruto sabía que esto era algún tipo de distracción y supuso que se produciría un ataque a corta distancia. Los tres Naruto escucharon atentamente, intentando captar cualquier ruido que revelara la posición del enemigo. Escuchó tres pares de pasos acercándose y cada Naruto respectivo cargó ante uno de los sonidos. El ruido metálico se escuchó cuando las espadas del ninja de la nube conectaron con Nuibaris. C. recordó su jutsu sabiendo que su ataque había fallado. Esto reveló que las espadas de Samui, Karui y Omoi fueron interceptadas por tres espadas Nuibari, todas empuñadas por un Naruto. El espadachín de las tres nubes saltó hacia atrás, lo que provocó que Naruto disipara sus dos clones de sombras. Ese tipo con la espada es fuerte, él solo detuvo nuestro ataque combinado. Omoi gruñó mientras levantaba su espada en posición defensiva. Ino y Shino, voy a necesitar luchar con todas mis fuerzas contra estos tipos si queremos salir vivos de esto. Haré que los clones los defiendan una vez que active mi próximo jutsu, será difícil para ustedes dos. Tenemos que luchar, pero será necesario, estos muchachos son muy hábiles. Susurró Naruto a sus dos camaradas mientras repasaba los signos con las manos para su nuevo jutsu característico. Técnica de la niebla oculta. Una espesa niebla comenzó a descender sobre el campo de batalla. Shiro había oído hablar del jutsu que Zabuza había usado en su lucha contra el equipo 7 durante sus días Genin, aunque nunca lo había visto antes. Lo primero que notó fue que apenas podía ver nada. Su rango de visión abarcaba unos miserables 10 pies. Ino también estaba viendo este jutsu por primera vez y tenía el mismo problema de falta de capacidad para ver muy lejos. ¿Cómo esperas que peleemos contigo si no podemos ver? Gritó Ino, lo que obtuvo una respuesta silenciosa de Shino. Ino, esta es la mejor oportunidad que tenemos ahora, el enemigo es claramente muy fuerte, sin mencionar el hecho de que nos superan en número. Tienen el mismo problema que nosotros ahora, pero podemos obtener una ventaja si Naruto es capaz de luchar hábilmente en la niebla. Ino asintió, entendiendo que esto podría darles una ventaja, pero rápidamente se dio cuenta de que Shino se dirigía a Naruto por su nombre. ¿Tú sabes quién es él? Cuestionó Ino. Estamos en batalla ahora mismo, podemos discutir esto más tarde. El ninja de la nube rápidamente se volvió cauteloso con la niebla que ahora había envuelto el campo de batalla. Samui frunció el ceño al ver la niebla. Samui se enorgullecía de su conocimiento sobre la historia de los Shinobi. Sabía que armas empuñaban ciertos Shinobi e incluso su jutsu característico. Originalmente sólo había estudiado Shinobi famosos de Kumo, como los hermanos de oro y plata. Pero después de consumir la mayor parte de la información sobre los Shinobi famosos de Kumo, amplió sus estudios a Shinobi famosos de todo el mundo. Esto incluía a los siete espadachines legendarios de la niebla y sus espadas. Mientras investigaba a los siete espadachines, descubrió que especializado en asesinato silencioso, utilizando la técnica de niebla oculta para realizar asesinato silencioso. Onoi, Karui, de quien tenemos que preocuparnos es del tipo de la máscara, probablemente usa la técnica de matanza silenciosa, así que siempre mantente en guardia, tú hace, dijo Samui ganando el asentimiento de su compañero Shinobi de la nube. Luego escuchó una voz espeluznante que resonaba a través de la niebla. Pareces saber bastante sobre mi estilo de lucha sin tener que pelear conmigo, eso es bastante impresionante. He investigado bastante sobre los siete espadachines de la niebla, sin embargo, tenía la impresión de que Kusimaru Kuryarare estaba muerto. Respondió Samui, lo que provocó que una risa aguda resonara por toda la niebla. Jeje, bueno, eso sería correcto. Afortunadamente para ti, no soy el o de lo contrario seguramente estarías acabado. Soy el nuevo portador de Noibari, también conocido como la aguja de coser. Onoi y Karui se estremecieron ante la risa aguda que resonó a través de la niebla, lo que hizo que apretaran más sus espadas. Siento que ya es suficiente charla por ahora, comencemos. Chilló Naruto mientras lanzaba a Noibari directamente hacia el shinobi llamado Omoi. Naruto sonrió cuando notó que el ninja no vio la espada dirigiéndose hacia él. Desafortunadamente, su sonrisa desapareció en un ceño fruncido cuando las mujeres llamadas a Muy corrieron frente al niño. Ella usó su espada para desviar la hoja y alterar su trayectoria para apenas evitar golpear al niño en la cabeza. ¡Mierda! Gritó Omoi al notar que la hoja de la aguja apenas había evitado golpearlo directamente en la cabeza. Naruto tiró de los cables de Noibari y los envió de regreso a su mano. Omoi saltó hacia la izquierda cuando notó que la espada de alguna manera volaba hacia la niebla. Te dije que siempre estuvieras alerta Omoi. Si bajas la guardia por un segundo podrías morir. ¿Podrás encontrarlo? Samui sabía que estarían en problemas si no podían encontrar al espadachín enmascarado. A partir de ahora eran blancos fáciles esperando ser asesinados. C estaba enfrentando sus propias luchas. Sus habilidades sensoriales eran las mejores en el kumo, pero ahora se habían vuelto completamente inútiles. No podía sentir nada en la niebla debido a que estaba construida con chakra. Sin mencionar que el chico del clan Aburami había esparcido tantos insectos que ejercían chakra que no podía identificar a los tres ninjas de Konoha incluso si la niebla no estaba presente. No, mis habilidades sensoriales son inútiles en este momento. Luego, Naruto pasó por los signos con las manos de su jutsu de clon de sombra, lo que le permitió crear diez clones de sombra. Pensó que probaría las habilidades de kenjutsu de su oponente. Las mujeres llamadas Samui parecían ser hábiles, pero él no sabía nada de los dos ninjas más jóvenes llamados Samui y Karui. El ninja sensorial llamado C todavía era un misterio. Obviamente era un hábil ninja de tipo sensorial y aparentemente tenía talento en genjutsu, lo cual se vio en su activación, pero en general seguía siendo un misterio. Los diez clones de sombras rápidamente corrieron hacia el shinobi de la nube. Los cuatro shinobi de Kumo intentaban idear una estrategia para luchar dentro de la niebla, pero fueron interrumpidos por la visión de múltiples copias del espadachín enmascarado con el que estaban luchando. Samui avanzó para encontrarse con los múltiples clones con Karui a su lado. Uno de los clones de las sombras atacó con su copia de Nuibari a Samui. Ella contraatacó con éxito golpeando la hoja de la aguja desde abajo, lo que provocó que los clones se lanzaran sobre su hombro derecho. Luego, Samui golpeó con su espada el pecho del clon, provocando que se dispersara. Dos de los clones de las sombras habían saltado a ambos lados de Samui. El clon de la derecha arrojó su espada hacia sus pies, lo que la hizo saltar en el aire. Una vez que estuvo en el aire, el clon de la derecha arrojó su copia de Nuibari a la cabeza del shinobi en el aire, sin embargo, Samui arqueó hábilmente su espalda haciendo que la espada se elevara sobre su cabeza. Decapitación frontal estilo nube. Dijo Karui mientras movía rápidamente su espada hacia uno de los dos clones que había arrojado su espada a Samui y rápidamente lo dispersó debido a que estaba indefenso. Omoi corrió hacia el otro clon que había atacado a Samui y levantó su espada para atacar. Tres de los clones de sombras de Naruto corrieron hacia él por detrás, preparándose para clavar sus espadas en la espalda de Omoi. Sin embargo, esto era lo que Omoi quería. Decapitación inversa al estilo de las nubes. Los tres clones de sombra detrás de Omoi se dispersaron rápidamente, sin esperar ser atacados en lo más mínimo. Samui luego arrojó su espada al clon de sombra restante que carecía de arma y la dispersó. Eso dejó cuatro clones de sombras más. C estaba manejando a dos de los clones de las sombras, logrando apenas evadir las muchas embestidas y cortes rápidos que se desataban sobre él. Al ser un Honin, pudo soportar el ataque. C se agachó bajo una de las embestidas de los clones de sombra y lanzó una patada, golpeándolo con éxito en el pecho y dispersándolo. Luego, dos clones de sombras más llegaron a la ubicación de C, rodeándolo. Estilo relámpago. Asesinato electromagnético. Gritó C mientras una corriente eléctrica corría de sus manos y se extendía al suelo donde estaban los clones, electrocutándolos y dispersándolos. Naruto frunció el ceño, estos tipos eran buenos. Incluso los dos llamados Karu y Yomoi que no eran Honin eran Chunin talentosos. Sin embargo, los dos Chunin no eran un gran problema, aunque sería difícil tratar con los dos Honin. También debía tener en cuenta que su equipo se encontraba actualmente en territorio Kumo. Si la batalla se salía de control, podrían llegar refuerzos para el enemigo. Tendría que terminar esta batalla rápidamente o crear una distracción lo suficientemente grande como para que él y su equipo pudieran escapar. Naruto se dirigió hacia Hino y Shino, quienes también discutían lo que debían hacer. Una vez que Hino vio a Naruto, habló. Naruto, tenemos que salir de aquí, sabemos quién mató a los Chunin y sabemos por qué. Estamos en una gran desventaja ya que Shino y yo no podemos luchar en la niebla. Además, el enemigo es fuerte, sería inteligente si fueron tratados. Naruto asimiló las palabras de Hino y supo que tenían más sentido. Los enemigos contra los que luchaban no eran fáciles de convencer y la opción lógica sería retirarse. No había nada que ganar con esta batalla, sin embargo, Naruto estaba bastante seguro de que el enemigo no estaría tan dispuesto a simplemente permitirles huir. También estaba el asunto de que él personalmente no quería retirarse. Tengo un plan, y ustedes dos simplemente van a tener que seguirlo. Shino, sé que estás al mando, pero no entiendes mis habilidades ni el nivel de ellas, así que te ruego que tomes el control. Hino y sal de aquí. Si te quedas, resultarás gravemente herido. Shino contempló la declaración que Naruto le acababa de decir. No había tartanudeo ni indicios de duda en su voz. Naruto tenía un plan y parecía seguro de poder manejar la situación. Sin mencionar el hecho de que él e Hino eran esencialmente inútiles peleando en este momento. No vamos a dejarte aquí, Naruto. No puedes esperar que nosotros también, Hino fue interrumpida cuando Shino levantó la mano indicándole que se detuviera. Muy bien Naruto, espero que sepas lo que estás haciendo. Pero no podemos simplemente, Hino fue interrumpida nuevamente cuando Shino habló. Hino, como líder del equipo, esta es una orden, salgamos. Hino contuvo su enojo por simplemente abandonar a Naruto. Ella no había hecho nada en esta misión, solo era un obstáculo. Naruto probablemente pensó que ella era la misma debilucha de sus días Genin. Él no era mejor que ella, ¿por qué intentaba ser un héroe? Shino entonces comenzó a salir corriendo de la niebla hacia la aldea en la que se alojaban. Hino, vámonos. Llamado Shino. Hino simplemente miró a Naruto, enojada y confundida por las acciones que estaba tomando. Ella comenzó a girar para salir corriendo de la niebla cuando Naruto habló. Hino y gracias. Hino procesó lentamente las palabras que hicieron que su ira desapareciera. Su voz era tan tranquila que casi sonaba preocupada. Ella asintió con la cabeza hacia Naruto antes de comenzar a salir corriendo de la niebla. Cero o cero. Desafortunadamente para el equipo de Konoha, el shinobi de Kumo al que se enfrentaban supuso que estaban intentando escapar. Ese tipo no era tan duro, Samui, lo manejamos a él y a sus clones con bastante facilidad. Se jactó Karui después de que derrotaron a los clones de sombra del espadachín enmascarado. Aunque Samui no expresó su opinión, estuvo de acuerdo. Sus expectativas para el espadachín enmascarado habían sido altas al ver a Nuibari, pero por lo que había visto, el hombre no era muy competente con eso. Es cierto que se había enfrentado a clones de sombras, pero aún así fue fácil para su equipo deshacerse de ellos. Escuchó mientras Samui y Karui hablaban y se jactaban de su reciente derrota de los 10 clones de las sombras y su entusiasmo por derrotar al equipo de Konoha. Samui esperó pacientemente a que el espadachín reanudara su ataque pero no pasó nada. Creo que están intentando escapar de Samui. Dijo C, que obtuvo un asentimiento de Samui. C no planeaba dejar que los intrusos simplemente escaparan sin ningún castigo. Los últimos dos ninjas de Konoha que entraron fueron asesinados y no planeaba dejar que estos tres simplemente salieran inglesos. C tampoco quedó muy impresionado con sus oponentes. El único al que se enfrentó fue el espadachín enmascarado y sus clones de sombras no parecían demasiado talentosos. Samui no los voy a dejar huir, los vamos a rematar. Habló C, lo que a su vez provocó que sus tres camaradas asintieran. Estilo relámpago. Unión de cuatro pilares. El ninjutsu no era la especialidad de C. Era prolíficamente sensor y médico y prefería usar genjutsu, pero al ser un honin conocía una cantidad considerable de ninjutsu. Al ser médico y sensor, generalmente no se involucraba demasiado con ninjutsu poderosos. El jutsu que usó fue el que más realizó cuando se vio obligado a usar la habilidad. Por lo general, C estaba emparejado con Daru y en misiones, quien era una potencia en ninjutsu. El jutsu que acabamos de usar fue el más útil para él y para Daru y en las misiones porque impedía que los enemigos escaparan. Este jutsu hizo que cuatro pilares de piedra emergieran del suelo. Se pasó corriente eléctrica entre ellos, lo que encerró al enemigo en un área, impidiéndole escapar. Cero o cero. Shino e Ino continuaron corriendo a través de la niebla incluso cuando sintieron temblores en el suelo. Tenían que salir del campo de batalla para que Naruto pudiera seguir adelante con lo que fuera que estuviera planeando. La niebla comenzó a aclararse a medida que corrían, lo que significaba que se estaban acercando a la salida. El cuanto más se aclaraba la niebla, más escuchaban Ino y Shino un fuerte zumbido. A medida que se acercaban a la salida de la niebla, su visibilidad aumentaba considerablemente. Esto les permitió ver dos pilares de piedra gigantes y lo que parecía un muro de electricidad bloqueando su salida. Ino maldijo, no podían salir ahora. Naruto creó cinco clones de sombras después de escuchar un fuerte temblor. El shinobi de Kumo había realizado algunos jutsu pero no sabía qué. Los envió a todos a buscar en la niebla para ver qué ocurrió. Después de un par de minutos, todos los clones se dispersaron dándole a Naruto el conocimiento que estaba buscando. El jutsu que el shinobi de Kumo había lanzado creó una barrera eléctrica que impidió el escape. Esto definitivamente interfirió con el plan de su equipo. La corriente eléctrica impedía que Shino e Ino escaparan. Naruto sabía cómo lidiar con el problema pero eso lo obligaría a revelar una de sus técnicas más poderosas. Sorprendentemente, no estaba demasiado enojado por tener que usar su siguiente técnica. Extrañamente se dio cuenta de que se preocupaba por el bienestar de sus compañeros de equipo. Bueno, los compañeros de equipo eran una exageración ya que Shino no era tan importante para él. No le importaba el chico, pero no es que tuviera un vínculo cercano con él. Por otra parte, tampoco tenía un vínculo estrecho con Ino. Pero se encontró relativamente preocupado por su bienestar. Seguro que en realidad no habían hablado mucho, bueno, bueno, tal vez eso era quedarse corto, apenas habían hablado entre ellos. Probablemente también pensó que estaba loco y obsesionado con matar. Cuando hablaban, por lo general era bastante incómodo, o sobre cómo la tenía como rehén, pero eso no viene al caso. Independientemente de cómo fue su conversación o lo que ella pensara de él, él se preocupaba un poco por ella. Ella lo hacía reír, lo cual se había convertido en algo raro para él y en realidad lo hacía feliz. Revelar una técnica palideció en importancia para su bienestar. Técnica secreta. Lluvia de niebla. Dijo Naruto, lo que provocó que una fuerte lluvia comenzara a caer dentro de la niebla. Naruto sonrió bajo su máscara. Estos Shinobi de Kumo iban a aprender todas sus habilidades. Ino y Shino estaban cerca de la pared eléctrica, ambos pensando en qué hacer para pasar la pared. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando comenzaron a sentir gotas de lluvia caer sobre ellos. Shino, ¿qué está pasando? La lluvia empezó a caer con más fuerza en la niebla. La parte más extraña fue que Shino e Ino pudieron ver que se había puesto soleado fuera de la niebla. Debe ser una de las técnicas de Naruto como Shinobi. La mirada de Shino volvió a la pared eléctrica. Cuanto más lo miraba, más notaba que la corriente eléctrica parecía hacerse más pequeña. Pronto la corriente eléctrica desapareció por completo, sorprendiéndolos tanto a él como a Ino. ¿Qú, qué está pasando? Cuestionó una Ino extremadamente confundida. Desafortunadamente para ella, no obtuvo respuesta de Shino. Rápidamente salió de la niebla y pasó junto a los pilares de piedra. Ino pronto hizo lo mismo cuando salieron de la niebla y entraron a la luz del sol desde el sol naciente. Debe haber sido el jutsu de Naruto, pero tenemos que irnos. Dijo Shino, obteniendo un asentimiento de Ino mientras comenzaban a correr hacia la ciudad en la que pasaron la noche. 00C estaba completamente confundido, un segundo comenzó a llover y al siguiente sintió que su técnica fue Urpillarbin y se había vuelto inútil. Era como si el chakra del jutsu hubiera sido absorbido por el aire. Sanui, mi jutsu fue negado de alguna manera, debe tener algo que ver con esta lluvia. Pueden escapar ahora, ¿tienen alguna idea de qué es esta lluvia? Sanui compartió la confusión de C con respecto a la lluvia. No tengo idea C. Naruto sonrió mientras escuchaba su conversación. El Miss Rain era probablemente su segundo jutsu más avanzado que tenía a su disposición. Decidió que ayudaría a sus enemigos con su curiosidad sobre la lluvia que creó. Tengo una idea bastante clara de lo que es esta lluvia, jeje. Dijo Naruto, su voz resonó a través de la niebla. El eco de su voz hizo que todos los ninjas de Kumo apretaran la guardia. Los cuatro estaban algo perturbados por la risa aguda que escucharon. Naruto aligeró la niebla para que los shinobi de Kumo pudieran verlo. Los cuatro entrecerraron los ojos ante el espadachín enmascarado en el momento en que se hizo visible. Lo vieron haciendo girar su espada de aguja en su mano derecha mientras comenzaba a hablar. Esta es una de mis técnicas distintivas, Miss Rain. Como habrás notado, tu técnica de iluminación se volvió inútil una vez que la lluvia comenzó a caer. Esto se debe a que mi Miss Rain devora cualquier chakra con el que entra en contacto que no sea mío. Es un jutsu bastante bueno, ¿eh? Cuestionó Naruto, mientras comenzaba a reír ante la expresión de sorpresa en el rostro del shinobi de Kumo. Los cuatro ninjas de la nube pensaron que era una locura. Un jutsu que inutilizaba todos los ninjutsu. Creo que todos verán ahora que no soy tan débil como creen. Dijo Naruto mientras espesaba la niebla para disminuir una vez más la visibilidad de los enemigos. Esperó en la niebla unos segundos antes de desatar su ataque. Se dio cuenta de que Ze y Samui estaban solos. Mientras que Omo y Karui estaban espalda con espalda. Pensó que comenzaría atacando a los dos chunin e intentaría acabar con ellos. Naruto se lanzó a toda velocidad hacia Omo y Karui. La diferencia de velocidad entre los clones de sombras y el Naruto original fue sorprendente para el shinobi de Kumo. Omo y notó al espadachín atacante y giró lateralmente hacia los desechos del Naruto entrante. Naruto movió a Nui Bari a su lado y bloqueó el ataque entrante. Luego vio otro corte proveniente de Karui, quien bajaba su espada desde arriba, apuntando al hombro de Naruto. Naruto saltó en el aire, evitando con éxito el ataque de Karui. Omo y Karui ahora estaban volteados y mirando a Naruto en el aire. Naruto arrojó a Nui Bari a los desechos de Omo y, quien evitó la espada entrante. Cuando Naruto descendió del aire, empujó el cable de Nui Bari hacia afuera, lo que provocó que la hoja se curvara alrededor de Omo y entrara en la otra mano de Naruto. El cable de Nui Bari ahora estaba detrás de los pies de Omo y, sin que Kumo Chunin lo notara debido a su falta de visión. Naruto tiró de Nui Bari en su mano derecha y del cable de la espada en su mano izquierda hacia adelante. Esto provocó que el exceso de cable colocado detrás de Omo y fuera tirado bruscamente contra la parte posterior de sus piernas, quitándole los pies con éxito. Omo y cayó al suelo, llamando la atención de Karui, quien miró a su compañera de equipo que se encontraba actualmente en el suelo. Naruto se dio cuenta de esto y disparó su espada al corazón de la niña. Karui apenas se dio cuenta a tiempo e intentó agacharse bajo la espada entrante, pero fue demasiado lento. La espada atravesó su hombro izquierdo mientras ella dejaba escapar un grito de dolor. Si no hubiera intentado esquivar a la niña, la habrían matado. Naruto rápidamente atrapó la espada al otro lado de Karui cuando la espada pasó por su hombro. Sin pensar en su éxito, rápidamente se centró en Omo y, que todavía estaba en el suelo. Naruto se preparó para disparar a Nuibari a la cabeza de Omo y, que actualmente estaba sentado en el suelo. Cuando Naruto disparó la espada de su mano, Omo y se levantó, haciendo que la espada atravesara a la mitad de su muslo. Karui dejó escapar otro grito de dolor cuando más cables corrieron hacia su herida con cada lanzamiento del arma. Omo y pronto siguió su ejemplo, gritando de dolor cuando la hoja atravesó su muslo. Naruto una vez más atrapó su espada al otro lado de Omo y, bueno, eso es decepcionante, ninguno de ustedes murió. Oh, bueno. Dijo Naruto en tono burlonamente triste. Bueno, Karui, ese es tu nombre, creo, todavía me considerarías débil, jeje. Bastardo, ah. Gritó Karui mientras Naruto tiraba hacia arriba de los cables, provocando que cortaran más carne de Karui. Samui miró con ira y shock como este espadachín enmascarado derrotaba con éxito a Omo y Karui. Podía matarlos en cualquier segundo, tenía que actuar. Samui corrió hacia el portador de Nuibari, arremetiendo con su espada contra su pecho. Naruto golpeó su espada hacia arriba, haciendo que su espada pasara por encima de su hombro mientras provocaba más gemidos de dolor de los dos chunen que habían sido atacados. Atravesado por su espada. Samui retiró su espada y saltó lejos. Cada vez que ese bastardo movía su espada lastimaba a Omo y Karui.